Ya no sé qué fue de nosotros, solo sé que ya ni me reconozco el rostro Llevo en cuatro gramos y coño no me duermo, al segundo daño la vez se vuelve al cuerpo Yo me centro en nosotros, tú sin despedirte yo ganaba el recuerdo Yo coloco a huit, tú apartabas del resto, mientras escribo esto la convertiré el visto Ya no siento el dolor, le hice daño a mamá, en mi boca el perdón Y no sirvió de nada, la noche fría prendí el hachís, los días nublados pintados de la copa llena de bacardí Y ahora te fuiste, fuiste, no volviste triste, no creíste en mí, no creíste en mí Y ahora te fuiste, fuiste y no volviste triste Y ahora soy yo el que estoy creyendo en mí Y ahora soy yo el que estoy creyendo en mí Y ahora soy yo el que estoy creyendo en mí Y ahora estoy por las calles de Madrid y tú estás en Barcelona más sola que la una Decías que como tú ninguna y un lobo siempre va a cantar a la misma luna Afinó el colmillo, precisión en la pluma, hasta me lo decían tus amigas Que no me merecías, no estabas a mi altura, que lo nuestro era todo una mentira Y yo como tonto, todo vino pronto, tú no eras pa' tanto y yo me lo creí Y ahora me lo avisaste que aún estaba rota por ese capullo que te hizo sufrir Te tendí la mano, mi cama y mi hombro, sábanas y sueños para compartir Sigo pensando que algún día de estos volverás Pero se me están acabando los sueños No llego, lo siento, lo siento Y dice Otra noche sin ti no duermo, soy paciente a la parque enfermo Fumo Hashime automédico y despierto con ganas de Otra noche sin ti no duermo, soy paciente a la parque enfermo Despierto con ganas de Otra noche más sin poder dormir Y tú por las calles de Madrid Cuando más cerca te quiero te vas y no vuelvo a saber de ti Otra noche más sin poder dormir Y tú por las calles de Madrid Cuando más cerca te quiero te vas y no vuelvo a saber de ti Otra noche más sin poder dormir Y tú por las calles de Madrid Otra noche más sin poder dormir Y tú por las calles de Madrid Muchas gracias, Madrid